Arrancan los competidores de la primera carrera en Santa Anita Par, retrasa el 7 Coach Odd, se queda último, saltar rápidamente por el centro de la cancha el número 4, el ejemplar Ball From Heaven, ataca por fuera de Bill Moon, se acomoda en el segundo, en el tercero Chao Prya, en el cuarto está el ejemplar Charlize Goss, junto a este lo viene haciendo Mafia Man, dejando en el penúltimo lugar al que hoy es Knack Daddy, mientras que se ha quedado en los últimos lugares Coach Odd bastante lejos, 22-3 el primer cuarto de milla, Ball From Heaven con Kyle Frey está en punta, ataca el favorito Devil Moon por la parte externa y están peleando ahora cabeza a cabeza, en el tercero Mafia Man, en el cuarto con algunos problemas el callo Chao Prya, luego trata de acercarse desde el fondo el ejemplar a Knack Daddy, junto a este lo viene haciendo el callo Charlie Goss y continúa el 7 en los últimos lugares, por dentro Ball From Heaven, Devil Moon por fuera, pelea en el primer lugar en 45 para la media milla, el gigantón Devil Moon está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo Ball From Heaven, en el tercero bastante lejos viene apareciendo Knack Daddy, pero está escapándose Devil Moon, el pupilo de Josh Papadromu con Humberto Rispoli, no puede perder sin fuete, puro brazo, se lo va a traer el jinete Rispoli, galopando, ganó Devil Moon, en el segundo el cuarto Ball From Heaven, tercero Knack Daddy, cuarto para Charlie Goss.